¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Las fotos entre Sebastián Yatra y Aitana nos han hecho confirmar que entre ambos hay algo más que una amistad. Sin embargo, esto no ha evitado que los reporteros no paren de preguntarle a los cantantes si es verdad que mantienen un romance. Por eso hoy te presentamos la reacción de Sebastián Yatra a la filtración de sus románticas fotos con Aitana. Parece ser que Sebastián Yatra pasara un largo tiempo en España para rodar junto a Aitana, David Bisbal y Rosario la nueva edición de la Vox Kids España. De hecho, a su llegada al aeropuerto de dicho país, el cantante no pudo evitar a la prensa, quien comenzó preguntándole por cómo la había pasado en la boda de Lele Pons y Guayna. No me acuerdo de nada. Bromeó Yatra mientras trataba de escapar. Pedazo de boda de Lele, ¿qué tal lo pasaste? No me acuerdo de nada. Sin embargo, la reportera puso las cosas algo incómodas al mencionarle lo guapa que iba Aitana. Sí, expresó Yatra. Tras esto, la chica no dudó en preguntarle si no le gustaría ya confirmar su relación con la intérprete de Berlín, pues además ya habían sido captados de lo más cariñosos en Miami. Se han visto juntos en Miami con unas fotos exclusivas. No sé si quieres confirmar ya la relación, que son más que amigos, porque el amor es maravilloso. Menciona a la reportera, por lo que Yatra trata de evitar hablar de Aitana al mencionar que está pasando por un buen momento en su vida. Yo estoy muy feliz, la verdad. Destaca Yatra para luego ser cuestionado acerca de si Aitana también lo está. Pues me imagino que estará muy feliz con su vida. Con sus cosas está muy feliz. Yo estoy muy feliz, la verdad. Sí, pues me imagino que estará muy feliz. Además, Dios ve, si eso se... Con sus cosas estará muy feliz. A Clara Sebastián. Y aunque la reportera siguió preguntando por los dos, el intérprete de Una Noche Sin Pensar habló de la grandiosa persona que es Aitana. Ella es brutal, buena persona. Expresa a Yatra. Quedándose callado ante las preguntas de qué es lo que más le gusta de ella. Qué es lo que podría destacar de ella. Riéndose cuando le dicen lo guapa y talentosa que es Aitana. Ella es brutal, buena persona. Pero para concluir la entrevista, Yatra fue cuestionado sobre su opinión ante los rumores de romance entre Bad Bunny y Kendall Jenner. Ay, no tengo ni idea. Gracias, linda. Dice Yatra antes de despedirse de la reportera. Preguntarte por tu amigo, por Bad Bunny que está con Kendall Jenner. Ay, no tengo ni idea. Gracias, linda. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.